Tú dices que me amas, pero toda la noche me demuestras lo contrario Metido con tu pan en lo más profundo del barrio Dice que sube pa' mí, pero contigo me basta Te miento, si te digo que estoy bien, no es cierto En la noche yo te quede ni vuelvo De pensarlo que un día no vuelva a esa casa Te miento, si te digo que estoy bien, no es cierto En la noche yo te quede ni vuelvo De pensarlo que un día no vuelva a esa casa Te miento, si te digo que estoy bien, no es cierto En la noche yo te quede ni vuelvo De pensarlo que un día no vuelva a esa casa Te miento, si te digo que estoy bien, no es cierto En la noche yo te quede ni vuelvo De pensarlo que un día no vuelva a esa casa Te miento, si te digo que estoy bien, no es cierto De pensarlo que un día no vuelva a esa casa ¡Suscríbete al canal!